Espontáneamente Hemos acercado nuestros corazones Espontáneamente Nos hemos querido Sin hablar de amor Es que tal parece Que nuestras dos almas Nacieron así Para comprenderse Y para fundirse En la eternidad En la eternidad Espontáneamente Tú vas Tú vas donde siempre va mi corazón Espontáneamente Tú piensas y sientes lo mismo que yo Lo mismo que yo Espontáneamente Seguiremos juntos Hasta conquistar Es inmensa dicha Que todos le llaman La felicidad Música Música Y espontáneamente Seguiremos juntos Hasta conquistar Hasta conquistar Hasta conquistar Es inmensa dicha Que todos le llaman La felicidad 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 Gracias por ver el video